Profesionales de la Alcaldía Municipal, la empresa de acueducto y alcantarillado y la firma contratista en compañía del primer mandatario, socializaron la obra de pavimentación de la transversal sexta en el barrio La Paz. Iniciaron los trabajos de mejoramiento sobre la transversal sexta en el barrio La Paz. La obra contempla la pavimentación de 150 metros lineales de calzada. Así se da continuidad a las obras de infraestructura en beneficio de las distintas comunidades. Donde estamos dando inicio a la obra de pavimentación de este tramo de vía, un tramo de vía de aproximadamente 150 metros lineales, donde recibíamos también algunas inquietudes de parte de la comunidad frente a los alineamientos de la vía, los paramentos, el acceso a las viviendas y aprovechábamos este comité de obra del día de hoy para con la comunidad socializar el alcance, socializar esas recomendaciones que tiene la comunidad y absorber algunas inquietudes frente a lo mismo. Dentro de la visita del alcalde municipal, en compañía de profesionales de la administración, las empresas públicas municipales y la firma contratista, socializaron temas relacionados con la ejecución de la obra, redes de acueducto, alcantarillado y de gas natural, todo con el fin de despejar inquietudes de la comunidad. ¿Qué tienen que ver con el traslado de las redes de servicios públicos que encuentran o que actualmente estarían quedando debajo de la calzada de la vía? Tendremos que llevar a cabo el traslado de la red de gas natural a uno de los andenes, a uno de los costados de la vía, igualmente trasladar nuevamente la red de acueducto que se encuentra debajo de la calzada, nivelar todo lo que tiene que ver con las acometidas tanto de acueducto y de alcantarillado de las viviendas, la reubicación de algunos postes de teléfonos y de telefonía, con el fin de garantizar la libre circulación sobre la vía, mantener un ancho aproximadamente de 5,50 constante durante todos los 150 metros de la vía y mejorar obviamente el espacio público frente al sitio donde están consolidadas las viviendas, donde podríamos tener unos andenes entre unos 70 y 2 metros aproximadamente, para que allí funcione ese corredor de servicios públicos y a su vez mejorar el acceso a las viviendas. La obra es financiada con recursos del Sistema General de Regalías y otros provenientes del presupuesto municipal. Que fue adicionado, incorporada también con unos recursos adicionales del presupuesto de la vigencia anterior para poder llevar a cabo esta importante obra. Aquí estaremos en una inversión muy cercana a los 300 millones de pesos en la pavimentación de esta vía, obviamente con una estructura con material afirmado, material granular, una base tipo 1, una carpeta asfáltica, la confinación o el confinamiento de la vía con sardineles en concreto, para que obviamente poder cubrir una de estas de las pocas vías urbanas que nos queda en nuestro municipio ya totalmente pavimentadas. Evaluamos también el funcionamiento del sistema de alcantarillado, vemos que por la profundidad en la que se encuentra, el estado en el que están las redes, pues aparentemente no presenta ningún deterioro, sin embargo estaremos como profundizando un poco más en ese detalle durante los próximos días, pero pues ya es dar a la comunidad un parte de inicio formal de la obra y obviamente acoger las recomendaciones y las sugerencias que los propietarios de las viviendas del entorno nos hacían y obviamente despejar esas inquietudes que ellos tenían. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.